Profesional del Derecho, también politólogo, de esta globalidad, de la globalización, de la posmodernidad, bueno, de la misma situación real del país, de los problemas de la economía, de la especulación, del agiotismo, porque esos son agiotistas, esos son definitivamente esquilmadores, es foliadores y oficios, y en un comercio como el nuestro, que no hay barrera para que eso ocurra, y que él pueda frenar a estos pillos, bueno, cada quien hace lo que le da la gana, como dijo también Jim Morán. Ahora, te preguntaba, lo de esa población, que no le interesa a los monstruos del mundo, a los poderosos, a ese capitalismo vorágico, porque es una vorágine, ¿entiendes? No se puede omitir, bueno, que consume un dólar al mes, imagínate tú, y hay que eliminarlo. Sí, para ellos simplemente estadísticas negativas que deben convertir en positivas para que el negocio de ellos que consiste en el control absoluto de lo que ya no es monopolio, porque no podemos tener una referencia lineal con relación al siglo XX, donde cada quien tenía un segmento determinado, y había monopolios a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de segmentos importantes de Latinoamérica y algunos continentes. Hoy en día, la concepción de la globalidad es clara, es que los oligopolios absorben de manera permanente todo lo que tiene que ver con las grandes industrias. Ya está ocurriendo, con grandes empresas. Claro, le pongo el ejemplo de Monsanto, otra cámara, Monsanto es el bastión de la semilla y de la genética alimenticia a nivel mundial. ¿Quién la adquirió? Nada más y nada menos que Bayer. Entonces aquí vemos como las grandes industrias farmacéuticas, vemos como las grandes industrias de los medios de comunicación, que ya no son medios de comunicación convencionales, me refiero a Google, me refiero a WhatsApp, me refiero a Alibaba, en parte del oriente. Entonces ellos buscan el control absoluto, igual que los correos electrónicos. Llegará el momento que para tú recibir un correo electrónico tendrás que pagar una suscripción, porque es muy fácil. Primero te tiran todo el andamiaje para que ande gratis, después que te vuelva vinculado a esa estructura, que claro, hoy en día los correos han perdido cierta vigencia, pero siguen siendo importantes, van a tener que a juro o indispensablemente pagar, porque es parte del consumo. ¿Y a quién dirigen los grandes capitales la atención al consumidor? ¿Qué va a significar esto? Que en países como en Venezuela, que cualquier emprendedor tiene la posibilidad hoy, a pesar de este régimen, de hacer sus empanaditas y venderlas en una esquina, eso no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Porque le van a pedir tantos requisitos, tanto sanitarios como de capital, que el único que tenga la posibilidad de vender empanada es un señor que va a tener 100 cadenas de empanada en el mismo estado, porque es el que tiene la posibilidad de cumplir tanto los requisitos de forma como fondo. Es decir, le van a pedir permiso sanitario, le van a pedir un local, si es un emprendedor, le van a pedir una empresa, le van a pedir un capital, que posiblemente puede ser, en analogía comparativa, tener un anclaje respectivo, donde el capital no puede ser movido para que él garantice, entre comillas, la salubridad, y resulta que es más sana la empanadita de la persona, que es con un aceite común, que posiblemente el de la transnacional, que está obligado por su cadena de comercialización, a meter el aceite de palma y a obstruirle las arterias a la población. Entonces, eso es lo que viene, lamentablemente, porque estamos en una configuración donde la inteligencia artificial ya ha comenzado a reemplazar de manera progresiva y la automatización, todo lo que tiene que ver con el aparato productivo. Entonces, es mucho más rentable para una fábrica, puede ser una fábrica textil, producir tres veces más camisas con tan solo dos personas, cuando antes necesitaba 100 personas del género femenino, que eran las que tenían todos los detalles para hacer bien el cocido, para que no se notara, y para que la confesión de la prenda fuera una prenda de calidad. Lo que ocurrió con la simplificación del periodismo, es decir, mira, yo siento tristeza, palabras y nostalgia, y no debería decirlo, cuando observo con la inmediatez, como tú lo dijiste, por la red, cualquier colega, con el respeto que se merece, mis compañeros, utiliza lo que allí se señala, a sabiendas de que tenga o no, vigencia y sea realmente una información veraz, veraz, no es objetiva, veraz, es la veracidad. Entonces, por Dios, esto merece definitivamente también, ser objeto de estudio. Y el gremio ha sido frío, timbio, timorato, fusilánime, el actuar frente a, cuando las BDT se imponían en el país, inmediatamente el colegio, en Maracaibo, realiza una convención, porque ese iba a ser un fenómeno, que, desde el punto de vista comunicacional, además tecnológico, iba a generar un cambio. Pero, ¿qué trajo consigo? La necesidad de poner en la calle a miles de trabajadores de estos medios impresos, entre otros. Entonces, yo creo que esas cosas, también en la universidad, ser objeto de estudio. Y no pueden ser, Alfredo, porque en las universidades, lamentablemente, repiten, con una década o dos décadas de atraso, lo que implican los cambios sustanciales a nivel mundial. Es decir, te pongo un ejemplo sencillo. En el caso de los abogados, progresivamente ya está estudiado, para que esa profesión sea deshecha, ya que se va a aplicar en base a formularios preestablecidos, en base a baremos bien concebidos, y todo va a ser online. Entonces, ¿para qué abogados? Periodistas, de igual manera, ya la legislación, de manera progresiva, va a permitirle a un ciudadano común, que comience a postear, bien sea la foto, o a publicar algún tipo de video, que no se sabe si es montaje, si es cierto o no, pero, o es una fact new, que es de lo que tanto se habla, y después que se hace viral, sencillamente no hay responsabilidad, claro, de lo que se aplica. Es de una fact new, eso no es entidad. Entonces, ahí no hay responsabilidad de ningún tipo, porque él es ciudadano y no es periodista, y por no ser periodista, no debe acogerse al código ética del periodismo, porque no tiene una mente. Por tal motivo, simplemente lo que conviene, es una desinformación permanente, con una narración, porque usted que, como es un hombre bien formado, sabe que narración e información, no es lo mismo. Entonces no es lo mismo, echar el cuento como usted quiere, desde su punto de vista subjetivo, a decir la realidad de los acontecimientos, tratando de tener una postura objetiva. y además con esta particularidad, la búsqueda, preparación, redacción, e ilustración, de la noticia. El periodista iba antes a la jueza, iba al suceso, al hecho como tal, ahora no, rechagado, agarra el teléfono, y actúa, bajo esa premisa, no puede ser. De igual manera, en el ámbito educativo, les advierto, que a pesar de sonar muy lamentable, lo que voy a decir, ya los títulos, se van a convertir, en un mero cartón, como lo sostiene, Román Rodríguez Salón, quien es mi tutor, de unos estudios doctorados, y estamos dedicados, a esa línea investigativa, y lo puedes adquirir online. Entonces, con solo pagar, tú vas a ser doctor, vas a ser ingeniero, vas a ser físico, vas a ser químico, y el rango de acción, de esas personas, en la realidad, no se va a ver, ni se va a determinar, porque quienes, ejercen las políticas públicas, en Venezuela, actualmente los políticos, quienes la hacen, a nivel mundial, las grandes transnacionales, y consorcios, que manipulan, financian a los políticos, y son los que determinan, cómo se va a actuar, en X o Y política, bien sea pública, desde el punto de vista social, o desde el punto de vista financiero. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Financiero, fundamentalmente. Financiero, sí, el beneficio de ellos. Más nada, verbigracia, lo que está ocurriendo, con la oposición, tristeza, nostalgia, te repito, oye, pero qué sentido, qué poco sentido, de pertenencia, se olvidaron del país, chicos, van y negocian, y se ponen de acuerdo, reciben una remeta, importante de dólares, y cuatro bandidos, porque, no se puede decir de otra manera, tienen el empoderamiento del país, la representación, de Venezuela, y son unos estilvadores, porque, esos son mercenarios, de la política, y, han contribuido, a esta hegemonía, porque no hacen absolutamente nada. Es que hay múltiples temas contradictorios, y nosotros observamos, lo que tiene que ver con la Guyana Esequiba, o zona en reclamación, son más de 159,452 kilómetros cuadrados, que son de Venezuela, el doble discurso, y la doble moral, y la doble ética, que, ya, plantas norteamericanas, están extrayendo el petróleo, de la Guyana Esequiba, que es la zona venezolana, entonces, eso no tiene ningún sentido, vemos el arco minero, el ecocidio más grande, de la historia del planeta, están acabando, con las maravillas, y las riquezas naturales, de nuestro hermoso, y amado país, vemos, que, por el amor de Dios, o sea, no sabemos, cómo, la gente, que vive de un sueldo, una pensión, puede alimentarse, se agudiza, en un país, como Venezuela, un país energético, de energía, gracias a Dios, que estamos todavía, en la energía tradicional, que es gas licuado, que es gasolina, que es gasoil, imagínense ustedes, que estuviéramos, en la época, la posmodernidad ya consumada, donde son los, tanques de hidrógeno, líquidos, que no combustionan, y por lo tanto, tienen mayor capacidad, y mayor rendimiento, en su alcance, y durabilidad, no tenemos capacidad, para nada, pero fíjate tú, otro aspecto, importante, de esta posmodernidad, este, bueno, palabra que genera, hasta nostalgia, y repito, insisto, en el término, cómo, poco a poco, se han ido adueñando, ya, los grandes, capitales, capitales, también, de nuestro medio ambiente, claro, los acuerdos, que en este sentido, se han formalizado, el de, este, el Vaticano, etc., que me gustaría, que me explicara un poco, porque a lo mejor, lo ignoran, y en qué año fue, y bajo qué carácterística, y, fíjate tú, a dónde vamos, porque hay muchos factores, que se están registrando, en el mundo, climáticamente, etc., etc., que son productos, de ese deterioro, ambiental, por el daño, que está ocasionando, el propio ser humano, eso no es mentira, eso me lo responden ahora, conversando, repito, con Jim Morande, hablando de la posmodernidad, también, entre otras cosas, tema que maneja con aciertos, y, bueno, las características, consecuencias, el fatalismo, del propio, venezolano, y el mundo entero, frente al deterioro, por supuesto, ambiental, el daño, que están causando, y, quién, que aplica correctivo, quién pone práctica, media, conducente, para evitar, que esos grandes, explotadores, que solo, piensan en su, capital, en su enriquecimiento, para seguir, empoderados, del, clodo de reacción, ok, mensajes comerciales, de la plaza.